Música Miles de devotos se congregaron este 7 de diciembre en la Real e Insigne Basílica Catedral de León para celebrar una de las tradiciones más populares del país la gritería en honor a la Inmaculada Concepción de María A las 6 de la tarde, Monseñor César Bosco Vivas Robelo, obispo de la diócesis de León desde la puerta principal del templo, pronunció el primer grito ¡Aquí no nos vamos a dar una venida! 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 Esta devoción tan hermosa que nosotros tenemos a la jurísima la debemos de guardar como un tesoro, debemos de protegerla y debemos de transmitirla a las nuevas generaciones. Juegos pirotécnicos, gigantonas, coloridos altares y la gorra formaron parte de esta celebración.